hoy en mira cómo hacerlo cómo hacer el texto más grande en windows 10 comenzamos bien pues para poder hacer el texto más grande aquellas personas que tengamos en nuestro ordenador de windows 10 simplemente vamos a tener que hacer lo siguiente será irnos aquí debajo en el buscador y escribir configuración aquí nos aparecerá la opción así que le daremos veremos que nos aparece este recuadro de aquí así que una vez estemos dentro tendremos que darle a donde pone sistema ahora dentro del sistema veremos distintas opciones aquí a la izquierda por lo tanto tendremos que ir a la opción de pantalla la cual ya estamos aquí dentro y aquí en la derecha veremos que hay dentro de aquí que pone escala y distribución esta opción que pone cambiar el tamaño del texto las aplicaciones y otros elementos normalmente suele estar ya el recomendado que es al 100% en nuestro caso si le damos a 125 veremos que se hace más grande le damos a 150 mucho más aún pero veremos que ya nos aparecen mensajes sobre corregir errores porque algunas aplicaciones pueden verse borrosas y demás esto es normal si nosotros utilizamos un tamaño de texto distinto al recomendado de todas formas si lo subís un poco como puede ser a 125 no pasa nada para nosotros es mejor porque lo podremos ver bien y no afectará prácticamente nada en nuestro uso en windows 10 así que por un lado tendríamos esta opción por otro lado que podemos hacer también pues simplemente si nosotros estamos en una página cualquiera como por ejemplo esta tenemos que en nuestro teclado pulsar control y el símbolo más y vemos cómo se está agrandando la pantalla y si pulsamos control y el símbolo menos veremos cómo se disminuye esto es una opción que está bastante bien para poder ver una página en general sin necesidad de cambiar el tamaño de letra de todo el sistema operativo y también tenemos una opción que en lugar de ser control y pulsar el símbolo más o el símbolo menos podemos hacerlo con el ratón simplemente mantenemos control igual que antes y con la rueda del ratón tendremos que ir hacia delante y hacia detrás para ver cómo cambia veis que el tamaño se ve más grande más pequeño y luego por último también tenemos otra opción que es si nosotros queremos ver por ejemplo no vemos lo que pone aquí pues tendremos en windows una opción que se llama lupa así que nosotros escribimos lupa y aquí nos tendremos nos aparecerá aquí un recuadro donde podremos darle acercar más 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 menos 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 y veremos cómo tenemos la pantalla mucho más grande es decir como si hubiera hecho así que simplemente nos vamos deslizando y si nosotros no veíamos lo que pone aquí pues ahora lo podemos ver mejor incluso si lo acercamos lo podemos ver mucho más etcétera y esto ha sido todo espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros adiós